y ya vamos buscando para el centro de san miguel allá está el parque como llama? parque guzmán este es un solo carril para acá metro más pequeño te acuerdas Richa que tenias uno de esos vos también va? si, vamos con un colchongo el que dice mamá? el que dice mamá? como mamá? que aquí tienen bastante este para ponerlo en la cocina así es como el que tiene el dj voy a bien mi esquerda y mi mamá está bueno entonces ponerla esta Richard vamos a ver que tal ahí es más o menos verdad? Kalec hasta donde llegara Kalec? porque esto es para Kalec para que juegue y que se acueste ya está ahí acá está aquí como de anda roda jajajaja jajajaja entonces este, ese es verdad cuanto dijo que valía el muchacho este? 38 dólares cuantas? 4 pulgadas más o menos de grueso? si 4 pulgadas de grueso esta bien este lo vamos a llevar si este lo vamos a llevar si por favor de Kalec Navarro si así se llama Kalec va? Kalec Melende oh Melende te gusta presten el dj jajajaja cual es la garantía que tienen estos colchones? perdón la pregunta que garantía dan? mire que estos no son cero son buenos son buenos o sea dan garantía pero son buenos jajajaja 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 esta clarito no es algo este de electrónico jajajaja por eso jajajaja jajajaja cual es la garantía dj? la garantía cuando te acuestas te vas a dormir jajajaja 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 crees que le va a gustar a Kalec? jaja en el regalo ahí del dj jajaja jajajaja 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 para que descansen no y mi mamá también cuando lo visite puede descansar allí pues una una este a este solo se le ponen una base nada más se le puede hacer una base ajajaja jajajaja yo le hice una la voy a mostrar a cualquier día de estos iba a hacer el vídeo fíjate compré un colchón y hice la extensión doble, le puse de madera ya la hice ya con una carpintería fina como de cuartón para abajo yo lo hice diferente, te voy a enseñar tengo la foto, te lo voy a enseñar con uno de estos lo tiras en el piso tienen bastante variedad, verdad refrigeradora mi mamá ve bien fíjese de que no está tan malo mamá se ve bien cómoda bien cómoda también los tres me estrenara y es que este es el juego de los tres que vienen aquí así como este le compramos al gordo la vez pasada y ahí está todavía bueno si ustedes quieren darles algún regalito algún familiar algún amigo o alguien que tenga necesidad pues miren aquí hay buenos almacenes aquí en San Miguel andamos en San Miguel bonito para sorprender a un ser querido miren los jugueteros aquí están bien bonitos están con chonguitas oh el dinero oh que tiene que pagar y como le hacemos hoy hay que sacar el dinero todavía lo va a dar cambio no voy a agarrarlo que lo enrollen ah si enrolladito enrolladita si cuando llegue a la caja adivinen que es lo que te traje y solo con una pistilla que lo pongamos ahí ya lo hacemos además tiene que quitarle el plástico al diente que le ponga le está ahí sin miedo sin miedo al éxito déle vuelta déle vuelta métale los dientes también todos modos no tiene placas todavía no todavía no como se llama este almacén perdón comercial comercial y aquí la compraron ustedes también oh entonces ya somos clientes nosotros oh mire entonces como somos clientes ya existentes teníamos que recibir el el 50% off bueno gracias entonces 착 no ahí le dirás puesto el nombre ahí calé bueno hoy día vamos ya para la casa a dar la sorpresita difficile domingo domingo estamos domingo de resurrección venimos a la iglesia y ya vamos para la casa aquí estaba como ya han comprado ustedes en ese almacén anteriormente la refriadorita la pequeñita a ver que dice Kale cuando lo vea aquí viene mi mamá también y el DJ bueno despidámonos entonces por Richard no olviden darle like al video y dejar muchos comentarios bueno mi gente se les quiero mucho nos vemos en la próxima hasta luego